Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Hoy, 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 hoy Es pa' quebrar, Kuduro, vamos a lanzar, Kuduro Oye, 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 oye Seis amores, no doy la vez pa' lanzar, Kuduro Oye, oye, oye La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola Da media vuelta, danza Kuduro No te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Oye, 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 oye Es pa' quebrar, Kuduro, vamos a lanzar, Kuduro Kuduro, oye, 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 oye Seis amores, no doy la vez pa' lanzar, Kuduro Oye, 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 oye A los pa' quebrar, Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro Aonix Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro